Tengo mi diagrama final Para acá no hay problema Quedera igual 2.81.2 Acá tampoco 2.53.1 Acá tampoco 1.96.8 0.562 Y en el otro lado sí Acá va a variar Esto lo sumo con la mitad ¿Cuánto es su mitad? La mitad es 7.312 Y obtengo un diagrama 7.312 Y acá la distancia De 4 metros 4.5 4.5 metros Acá Es de 6.469 Diagrama de momento final Kilo Newton por metro Vuelvo a repetir No es el momento máximo Si no es el momento en el centro Como un punto Determinado ¿No? Momento máximo Estará hacia un lado Hacia un lado ¿No? Entonces tendría para el momento máximo Que calcular su reacción Y luego hacer su diagrama cortante Y en función de la cortante Recibe terminar ¿No? Porque esto no es el momento mal En el centro Que es el trato ¿No? Pues bien ahí concluye el problema ¿Verdad? No es el momento en el centro